Televisa presenta No tiene piedad El viento en tu contra No puedes volar Con tus alas rotas Qué triste es ser buena Y que no valga la pena La soledad te seguirá sin descansar Tienes la maldición de no encontrar Y en amar llevas escondidas Abiertas tus heridas Y sentirás que el dolor no sanará Sobre tu espalda irá el peso por querer soñar Hablas con tu vida Por ser la mal querida Dani, no, espérate Pues tú habías dicho que tú y yo sí nos íbamos a casar Lo siento, lo siento, Perla Tú siempre has sabido que no eres la única Es por la Alejandra, ¿verdad? Así es Ya la encontré La única manera de controlarla Es teniéndola muy cerca Tú me lo traes aquí ¿Qué te gusta? ¿Viste? ¡Felicidades! ¡Qué bueno que les fue tan bien! Ya descubrí que esto de hacer comidas para bien Entonces es lo que me gusta Y además así puedo relacionarme con mucha gente importante Qué bueno que estés tan feliz Ay, perdón Perdón, se me olvida que estás de luto Ay, no, no pasa nada Es más, ni siquiera pienso usar ropa negra Ay, qué bueno El negro es un color muy triste Y tú te tienes que animar Sí, claro Piensa que al menos tú pudiste disfrutar de tu mamá unos años En cambio yo, pues Mis papás murieron cuando yo era un bebé Y ya ves Aquí estoy buscando cada día lograr mis sueños Yo sé que lo vas a conseguir Tú también Así que échale muchas ganas Es lo que voy a hacer Voy a volver al trabajo Lo mío con Germán ya terminó y ahora... Ale ¿Por qué terminaste con él? Tienes que explicármelo de ese señor Danilo Yo lo veo grande para ti Además Tú ya tuviste relaciones con Germán Pero ahora no lo comentes con nadie No, 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 claro que no Pero... Te cuidaste cuando estuviste con él ¿Qué tal si ese marido que te dio en la mañana fue porque estás embarazada? Por favor, no la traigas, no la traigas, no la traigas aquí, no la traigas aquí ¡No! Estás loca ¿Tú crees que yo la voy a traer aquí? No Yo le voy a poner una casa ¿Qué? Una casa ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Espérate Es una amenaza fuerte Esteban está de por medio Yo no puedo enemistarme con él, ¿verdad? Pero no te preocupes De verdad, Carla No te voy a dejar desprotegida Te voy a poner tu changarro No quiero un changarro ¿Oíste? Lo único que siempre quise fue ser tu mujer ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¿Qué pasa? Estás loca Te vas a quedar con las ganas Porque para sacar a Alejandra de la hacienda No me queda más que casarme con ella ¡Cállate! ¡No, no! ¡No me dijiste que te ibas a tocar conmigo! ¿Qué? ¿No íbamos a pasar una nueva vida juntos? ¡Maldito mentiroso desgraciado! Me querías dar la cara, ¿verdad? ¡Me lo querías dar! ¡Cállate! Yo lo estoy preguntando Yo soy el que manda aquí Y voy a hacer lo que se me dé mi gana ¡Hazlo! ¡Hazlo! No me importa si te hundes, maldito Cuidado, Carla Te estoy ofreciendo la oportunidad de salirte de esto Pero si se te ocurre traicionarme Te mato ¿No estabas embarazada? No, yo espero que no Por favor, no vayas a repetir lo que pasó con Germán No quiero problemas con Danilo Pero, ¿qué vas a hacer si...? Bueno, a ver Primero tenemos que saber si es cierto lo que cree mi abuela ¡Ay, no! Tengo que comprar una prueba de embarazo ¿Pero en dónde? Si la compras en el soto, todo el mundo se va a enterar ¡Ay, no! Pero, Nale, yo no quería preocuparte más Te agradezco que me lo digas Porque no quiero que Germán sepa y mucho menos, Danilo Como vieron, su local es de los mejores y de mayor superficie ¿Y cuándo me lo vas a entregar? Sí, porque mañana ya vamos a dar el segundo pago Sí, esperemos que en un mes, como dice el contrato Ya que estén terminadas las tuberías y la instalación eléctrica Perfecto Entonces hoy voy a ir con Acacia Para que me ayude a seleccionar el catálogo de videojuegos Y hacer la lista de todo lo que se necesita Claro, si no te importa Como eso que damos el otro día No, 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 no me molesta Ustedes son amigos Y como te dije ese día, pues, también cuenta conmigo Y yo, en verdad, queremos hacer un apoyo para ti Bueno, vámonos, ¿no? Sí, vámonos Y dile a la muchachita esa que te ayuda Que mañana vendré a hacer el segundo pago Sí, sí, claro Le voy a pedir que por favor traiga una copia de su contrato Y mejor pase directamente conmigo Está bien, vámonos Vámonos Y Germán iba a levantar el acta saliendo del hospital Porque le robaron todo ¿Te pasa algo? ¿No que ya no ibas a estar enojado por lo de Ulises? ¿A qué fuiste al doctor? ¿Qué está buscando aquí? Unos contratos ¿No ha llamado Pedro? A ver, márcale a ver si sigue afuera del departamento de Nuria De eso venía a decirle No ha habido movimiento Y ella no se ha aparecido por allá No puede ser Pues mejor vete rápido a hacer guarda su departamento Cualquier cosa me avisas Sí, aquí Le dijo Cristina que iba a llevarte al médico Y estoy preocupado ¿Qué es lo que tienes? Pues no, nada Son cosas de mujeres Pero todo bien ¿Entonces fueron al ginecólogo? Pues sí, sí Porque Bueno, aprovechamos que teníamos que llevar a Alejandra Para que se hiciera sus análisis Y también sacamos cita para que fuera al psicólogo Hola amor Mi bonita, ¿cómo te fue con el doctor? Bien, luego te cuento ¿Y a ti cómo te fue con Nuria? ¿Cómo sigue su mamá? No pude verla, luego te cuento Es que tengo unas broncas en la construcción Y por eso te estaba llamando No te va a poder ver más tarde Qué mal que no puedes venir Porque además Manolo va a llegar en la noche Sí, lo sé También me lo dijo porque vino a verlo de su local Pero yo confío en ti Igual que yo en ti ¿Entonces te vas a quedar mucho tiempo en la construcción? ¿Hasta tan tarde ahí solito? Sí, es que Nuria no está Yo tengo que resolverlo todo Ay, mi amor, pues que te sea leve Te amo, Acacia Yo también Besos ¿Qué pasó? ¿Otra vez te va a dejar plantada a tu novio? Sagrado corazón de Jesús, ayúdame, por favor No puedo estar embarazada Gracias por preocuparte por mí Pero fuera de este golpe, estoy bien Ay, qué bueno, Germán Todos aquí nos asustamos mucho ¿Puedes avisarle a Ale que la vine a ver? Ay, Germán Qué pena, pero está dormida ¿Es en serio o no me quiere ver? No, no, de veras Está dormida, es que sigue muy cansada Ay, joven, Germán, ¿cómo está? Hola, Rosa, qué bueno que te veo Quería hablar contigo ¿Usted irá? ¿Tú recibiste a esa mujer que vino a buscar a Danilo? Pues sí, sí Necesito saber quién es y qué te dijo antes de entrar Pues yo más que andaba buscando a ese señor Y que ella era... Ay, ¿cómo me dijo? Hermelinda o algo así No, 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 ese no era el nombre Por favor, Rosa, es muy importante que te acuerdes Tú sabes que yo quiero mucho a Alejandra Y me preocupa su relación con ese tal Danilo Ay, bueno Pues la mera verdad yo tampoco entiendo, ¿eh? Si se veía, es que contenta con usted ¿Verdad? Por eso quiero averiguar quién es esa mujer Y qué tiene que ver con ese Danilo ¿Te fijaste en algo más? ¿En qué coche vino? Lo que sea que pueda servirme Ah, pues llegó en taxi ¡Edelmira! Sí, se llama Adelmira Gracias, Rosa Si recuerdas algo más, por favor, dímelo Ah ¿Le puedes decir a Ale que la vine a buscar? Gracias Luego nos vemos Cuídese No te digo Este pobre muchacho tristeando por la señorita Y ella, pues quién sabe qué lío se trae con el tipo ese Pero sí es cierto que lo conocía desde antes ¿Tú cómo sabes? Ah, pues porque la primera vez que ese señor vino aquí Dijo que iba al baño Pero luego me lo encontré como queriendo entrar al cuarto de la señorita Alejandra Y mirando el cuadro Que el joven Germán le pintó Cuando hablamos de Ulises, siempre terminamos peleándonos No entiendo por qué no confías ni en él, ni en lo que yo elito No es que no confíe, lo que pasa es que tú eres de más... Sí, 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 según tú muy ingenua Pero es que creo en lo que siento aquí Además de lo que me dice mi cabeza Acacia, yo solamente estoy viendo por tu seguridad y tu bienestar Entiendo Pero me duele que no compartas conmigo estos momentos Que son tan alegres, tan importantes para mí Lo siento, lo siento Pero es que ya son muchas las que te hizo Siempre han sido malos entendidos Además, habíamos quedado que ya no íbamos a pelear Y no estás cumpliendo tu parte de la promesa Acacia, muchas veces Aunque tengamos los hechos al frente No queremos ver la realidad Tú jamás vas a dudar de Ulises Y yo jamás voy a confiar en él Pues si de verdad me quieres Vas a cumplir el trato que hicimos ¿Cómo le fue, patrón? ¿Ahora sí ganó? Cállate ¿No quieres que mi mujer se entere que se ha ido jugando? Perdón ¿Qué pasó con el veterinario? ¿Vino a vacunar a los animales o no? Pues me dijo que primero había que depositarlo de las vacunas ¿Qué intentaban? Fuimos a que Manuel viera su local Pero no sabes qué relajo, se traía el tal Ulises ¿Por qué? Papá, pues ese tipo no sabe ni qué onda Pero ya la dejé muy claro Que Acacia me va a ayudar a montar mi negocio Le guste o no le guste ¿Se te ofrece algo, Abelino? Perdón, señora Estaba esperando que el patrón me diga Qué hacemos con los animales que no hemos vacunado Pero pues, este, luego regreso Con permiso Pase ¿Ya ves cómo hace falta aquí Germán? Con él no tenías de qué preocuparte Ni yo tenía que soportar a los empleados Con olor a vaca dentro de mi casa Ándale Querido, deja que Germán regrese, ¿sí? Papá, sí Mi hermano no puede seguir en casa del idiota de Ulises ¿Qué tal si se termina liando con él? ¿Y luego qué vamos a hacer? No va a querer volver, hombre El otro día ni siquiera me dejó entrar a la casucha esa Pero... Si yo hablo con Germán Estoy segura que él va a aceptar Vamos a verlo, ¿sí? Papá, hazlo Nos conviene a todos Y por eso empecé a dudar en poner la exposición Pero Esteban dijo que lo hiciera Y además es un apoyo para Germán ¿Cómo vas a cancelarla si es algo que te gusta tanto? Es que Esteban se puso tan celoso de Héctor Que pensé que era mejor dejarlo por ahora Y después buscar otra galería Para evitar el trato con Héctor Dime, hija ¿Esteban tuvo razón para enojarse? Ay, mamá Tú sabes que yo quiero mucho a Héctor Él fue mi gran amigo Yo al que amo hice a Esteban Y haría cualquier cosa para demostrárselo Sé que amas a tu marido Pero también recuerdo lo mucho que querías a Héctor Que hasta dudabas entre él y Alonso Sí Pero era joven, soltera Amé mucho a Alonso Pero a nadie he querido como a Esteban, mamá Ya no podría vivir sin él Déjenme llamarle a Ulises A ver si ya viene para acá No quiero irme sin darle un abrazo Mientras voy a ponerles un café ¿Sí? Ya, muy bien Gracias Andrés Lo siento, pero con esto del asalto No pude cobrar el cheque que me dio Me lo robaron porque estaba en la cartera Y... No, no te preocupes Voy a hablar al banco para cancelarlo Aunque no pueden cobrarlo Porque estaba a tu nombre Y es para depósito en tu cuenta Te voy a hacer otro Gracias Hola, mamá Hijo Estoy aquí con Andrés en tu casa Pasamos a despedirnos Porque nos vamos a San Jacinto Perdón, no se vea que ibas a ir Y tengo unos problemas muy serios Que resolver aquí ¿Te puedo ayudar en algo? No, no, no Pero gracias, ma Y perdóname por no poder verte Y por favor no dejes de avisarme Que llegaste bien Está bien, Ulises Te quiero El pobre de Germán se veía bien triste No, ya no me digas Yo no quiero que sufra No, no, no No te angusties más, Ale No tienes que decidir nada ahorita Mira, es mejor que tomen las terapias No, no Pero es que igual no puede esperar a eso Porque qué tal que estás esperando a un hijo de Germán ¿Crees que eso puede pasar? Ay, no, no sé Acacia yo Ay, Dios mío Bueno, mira, tranquila Mejor mañana buscamos la forma de ir a otro pueblo Para que te busques allá a una prueba, ¿sí? ¿Qué pasa, Rosa? Ay, perdón, niña Pero es que vine por esta muchacha para que se arregle Porque luego se tarda horas Y no quiero hacer esperar al duro cuando llegue No, pero no te preocupes Se va a arreglar en mi cuarto Le voy a prestar un vestido Gracias, niña Pero no De verdad Mejor que se vista con lo que tiene No quiero que luego ande pensando que puede ser como tú Abuela Sí No, no, pero es una ocasión especial Mira, es más, Luisa Vamos yo una vez para que los cojas Sí, te veo al rato, Ale Y ya tranquila Por favor, que no esté yo embarazada Yo me voy a criar un hijo al lado de un monstruo como Danilo Papá Hijo, venimos por ti Tu papá quiere que vuelvas a la casa ¿En serio? Así es Pasen adelante Pasen ¿Tú? No puedes querer La suerte se esconde Sin dueño en tu piel Entre corazones te pierdes Y duele No tiene piedad El viento en tu contra No puedes volar Con tus alas rotas Qué triste es ser buena Y que no valga la pena La soledad te seguirá sin descansar Tienes la maldición de no encontrar ¿Qué fuiste el que se metió a defender a Germán? ¿Por qué tienes tanto interés en mi hijo, eh? A ver, papá Pensé que venías en buen plan El señor solo trata de ayudarme Germán, no te preocupes Si tu papá quiere saber quién soy Y por qué me intereso tanto en ti Se lo digo con mucho gusto Yo admiro mucho el trabajo de su hijo Y lo conocí ese día que interviene Para que usted no lo golpeara Yo soy Andrés ¿Ya les puse el café? Perdón No sabía que había llegado alguien ¿Cómo estás, Arturo? ¿Conoces a mi marido? Él es Norberto ¿Qué tal, señor? Yo soy Arturo, el hermano de Ulises ¿Ya les presentó Germán a mi mamá? Entonces, ustedes ¿Tú eres el papá de este muchacho? ¿Y del novio de Acacia? No, no, yo no soy su papá Pero los quiero como si fueran mis hijos Por Carmen, que es mi pareja Ah, ya entiendo Usted es divorciada Soy viuda Y espero que algún día Se decida casarse conmigo Yo soy Juliana Palacios Y yo Carmen Galindo Siéntense Y ahora les traigo un café Hijo, tú vete Se te va a hacer tarde para tu cita No te preocupes, yo lo traigo Me tomó la palabra, mamá Sí, 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 vete Con permiso Es Arturo Con permiso Papá, no te puedes poner así Con el novio de la señora Carmen Me ha apoyado como tú No lo has hecho Me ha comprado cuadros, papá Mira, Germán, si vine Fue nada más para... No, aquí no pueden ponerse a discutir Tu papá y yo queremos Que regreses a la casa Él te quiere Es tu padre Y yo no soporto Que sigan peleados No sé, papá Lo tengo que pensar Pero para que regreses Tendrías que aceptar Que voy a seguir pintando No lo pienses mucho, Germán Porque yo también Tengo mis límites Sí, claro Oye, estoy muy enojada contigo Ya Germán me contó Porque faltaste a tu primera terapia Y me parece muy mal Ya te expliqué Que no podemos ser más que amigos Lo sé Créeme que lo tengo muy claro Y si yo no quise ir ese día A mi terapia Fue porque mi hermano Estaba muy angustiado Por Alejandra Y preferí que se fuera A buscarla de una vez Eso espero, Manolo Porque mi relación con Ulises Va cada vez más en serio Y yo no quiero que todo esto... Te lo juro que veo en son de paz Es más, hasta le dije a Ulises Que iba a venir Lo vi cuando Fui a conocer el local Donde va a estar mi negocio Sí, él me contó Lástima que no pueda venir Porque él también puede ayudarte Mucho con esto Lo sé Y te lo juro Que me la voy a llevar Tranquila con tu novio Pero Ahora me puedes ayudar A hacer la lista De todo lo que vamos a necesitar Ay, justo antes de que llegaras Luisa me estuvo contando De los trámites legales Para abrir un negocio Con Arturo Así que ya sé Todo el papeleo Que hay que hacer ¿Sabes qué? Voy por mi compu Y vengo No dígame la verdad ¿Quién asaltó al joven Palacio? Sepa Yo era la primera vez Que lo veía Yo no soy tan imbécil Como para meterme De esa manera Con un Palacio Es lo que yo digo Don Norberto está furioso Porque por poco Matan a su hijo mayor Y al Catrín Tú ya la andabas pegando Ay, pero se lo merecía Ahí fuiste tú A dependerlo Con todo el que tal Manuel lo trae Así a la visita Se hace lo que se tiene que hacer Pues bueno Con quien no hay que estar bien En el Soto Es con Danilo Con Norberto Y con Don Esteban ¿Eh? Así que abusados Bueno Nos juntamos Para lo de un nuevo trabajito ¿No? Pero hay que darle eso Para lo de un nuevo trabajito ¿Qué es lo que se tiene que hacer? 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 Gracias.